qué tal amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa el sementalazo hípico el sementalazo hípico pronósticos la información que llegó para quedarse bueno sí felices y contentos esta semana con el sementalazo hípico llegamos a una presentación de tu óptica super opti ubicada en el centro comercial buenaventura vista play nivel mezanina local m 56 cristales y monturas a partir de los 10 dólares no esperes que te lo cuenten de super opti llegamos también una presentación de tu centro hípico grano de oro el centro hípico del momento ubicado allá en el centro comercial vista play en la planta baja la mejor atención las mejores subastas y los mejores dividendos allá en el centro comercial vista play tu centro hípico grano de oro pero si queridos amigos vamos a dar un resumen sin más preámbulo de lo que sucedió la semana pasada bueno por acá por nuestro pronóstico en la primera carrera indicamos la llevo a silvanela luego la segunda la número 5 may sol y may luego de cadenita el caballo big camelo en características de fija también en la cuarta la nina en características de fijo en la quinta también dimos al caballo ciclón ciclón te lo descubrimos nosotros puede llegar de a 25 cuerpo el caballo ciclón bueno ya ha ganado de manera consecutiva y de qué manera de qué manera el caballo ciclón bueno y luego el cementerazo hípico en su bosqueo se lució con un dato no oculto de última hora y que fue muy jugado pues luego de que se regala esta información el número 2 el caballo trago amargo describimos en nuestro bosquejo que este caballo era el mejor trabajo en el clásico sprinter el caballo se desgastó pues en esos trabajos de humo le habían bajado la mano y el caballo andaba que se quería matar pues cuando lo traqueaban el pony tenía que estar cerca porque yo se quería arrancar toda esa descripción la dimos en el bosqueo el cementerazo hípico bueno y respondió y de qué manera el cayó trago amargo fácil fácil por eso es importante queridos amigos que ustedes estén suscritos por el 0424 697 754 repito 0424 697 754 porque la información puede variar a la última hora ya que tenemos pues nuestros nuestro equipo de cancha que nos informan el día a día de los ejemplares y comió si durmió si anda bien si se arrancó todas esas situaciones la conoce el cementerazo hípicos mediante el trabajo de investigación y se lo llevamos a usted en nuestro bosquejo el cementerazo hípico por un módico precio por un módico precio por el 0424 697 754 bueno si queridos amigos vamos a pasar con el pronóstico de esta semana sin más preámbulos en la primera carrera vamos a estar con la número 4 la yegua princesa elisa creemos que es la yegua de la carrera es una yegua que si se quiere se las ha ganado todas en carreras anteriores no entendimos su carrera pasada sin embargo ella llegó a ser que es la más regular pues de todas las yeguas que aquí corre y a mí me gusta el primer término la número 4 la lleva princesa elisa en segundo término número 6 la llevó de rose creo que volvió a agarrar su time ahora con el jockey caprile bueno está llegó ahora volvió a la senda del triunfo cuidado con derrobo y la número 8 la lleva visión a richard una más llegó aquí está transformada ya posee velocidad y bueno me llegó muy cerca allí de la yegua string donate las palabras mayores princesa elisa de roe visión a richard y para el cementerazo hípico en la primera carrera luego pasamos a la segunda carrera queridos amigos está llegó a la número uno gran marisa acá correrá con las como nuestra primera fija y la fija de la no válida no pensamos que esta yegua de verdad no tiene enemigos en esta carrera ya viene de tomarle la punta a una yegua muy rápida como lo es la yegua cristalina en parciales prohibitivos bueno y mantuvo el segundo lugar ante la superior cristalina para nosotros gran marisa acá no pierde esta segunda carrera pasamos así queridos amigos la tercera carrera vamos a estar con tres ejemplares en primer término número uno al callo hay con el superior hay con este empadre superior ha tenido sus problemas el caballo anda trabajando fenómenos le montan al jockey roe caprile que es garantía de triunfo y bueno va a ser difícil que derroten este número uno el caballo hay con el segundo término vamos a estar con el número 5 el compadre chus templar verdaderamente que todas las corre bien es un ejemplar que si no tiene tropiezos o parte cerca del lote van a tener que contar en los metros finales porque es el que mejor atropellada tiene en este lote en tercer término el número 9 morralete este ejemplo lo habíamos indicado en su carrera pasada pero el caballo no se empleó como debió emplearse se mantiene impecable en la cancha y yo creo que en esta en este domingo va a tener que correr la número no es morralete morralete cuidado pues pasamos así queridos amigos la cuarta carrera cuarta carrera es un max entre el caballo de mayo que me gusta en primer término obviándole su carrera pasada que no me para nada callo de mayo puede estar decidiendo esta carrera su único enemigo es el caballo suanfonso no un ejemplar que se lo ganó en la carrera pasada el clásico de los sprinter de mayo y suanfonso en la cuarta carrera para el cementalazo y pico pasamos así queridos amigos la quinta carrera 1200 metros primera válida para el 5 y 6 no primera válida para el 5 6 no dejes de sellar tus 5 y 6 no vamos a detener acá para anunciar un contenido social pues el doctor francisco bracho médico amigo de muchos no sobre todo allá en el estado falcón donde él hace vida el doctor francisco bracho se encuentra en estos momentos aquejado de salud ahí está ahí coloco pues el flyer no de las consecuencias médicas o la evaluación médica que tiene el doctor francisco bracho un médico que ha sido muy humanitario pues con todas las personas en estos momentos él necesita de nuestra ayuda ahí tienen su número de contacto su pago móvil pues a todas aquellas personas que tengan alma caritativa pues siempre hay buenos samaritanos que se identifican con estas causas el doctor francisco bracho necesita nuestra ayuda allí les dejo queridos amigos para cualquier persona que a bien pudiera prestarle su colaboración o su ayuda al doctor francisco bracho lo haga de corazón pues directamente con él pues con él bueno pronta mejoría para el doctor y saludos desde acá desde el programa el cementalazo y pico bueno sí queridos amigos entonces pasamos no al pronóstico de la primera válida vamos a estar con el número 3 el caballo string monster este caballo yo creo que se va a perder de vista creo que este lote no lo va a detener no y lo vamos a dar así mismo en característica de fija el número 3 el caballo string monster con el jockey robert capriles pasamos así queridos amigos a la sexta carrera segunda válida para el 5 y 6 vamos a estar como a mí me gustan en estos momentos recuerden sé que este pronóstico puede cambiar este para saberlo debe suscribirse al 0 4 24 6 9 7 75 4 0 4 24 6 9 7 75 4 no ahí recuerden que enviamos de última hora al caballo trago amargo trago amargo bueno en esta sexta carrera como a mí me gustan en estos momentos la número 7 la lleva bahía de pericantar la llegó a que se ha ejercitado fenómeno en la cancha no y si responde a esos trabajos bueno está llevó a estar decidiendo la número 6 el queen o strong berry bueno queen o strong berry la yegua de la polémica que maldad le han hecho esta gente a esta yegua no vemos repetidamente el vídeo pues y esta llegó de verdad que fue no groseramente parada en detrimento del público apostador de verdad que esto no tienes palabras tengo que referirme así pues la yegua verdaderamente no todos los vídeos y todos los ángulos se ve al jockey no arriando sino alando hacia atrás esta yegua queen strong berry sin embargo llegó segundo la vamos a colocar en segundo término si la yegua la corren derecho ella gana en tercer término vamos a estar con la número 5 la lleva victoria de oro la otra hora que corre la yoqueta sindy carrero adams esta yegua victoria de oro está trabajando bien valivianista con sindy sindy le gusta la punta esta yegua también le gusta la punta ya ha corrido con april silvanela caraciola y bueno es una y letal la llegó a letal a la que llegó segundo en su última bueno está yegua verdaderamente que es un peligro acá con sindy carrero no la dejen por fuera en sus cuadros queridos amigos la número 5 victoria de oro pasamos así queridos amigos a la séptima carrera vamos a estar con tres ejemplares la número 2 la lleva blogs on drinks no la de ro en digame la yegua trabajado bien lleva la vitamina no la que le pone ro en di no buena comida buen trabajo esta yegua y bueno los son drink en primer término número uno mon caribbean otra de otro entrenador que bueno pone estos ejemplares a tono de ella se esperaba mucho mon caribbean se ha venido a menos pero aquí es un peligro y en último término otro entrenador que presenta sus en para kill la número 5 la chacha se trata de juan carlos garcía mosquera otra yegua que está de rigoroso turno bueno cuidado lo sorprende la chacha el número 2 blogs on drink el número 1 mon caribbean y la número 5 la chacha pasamos así queridos amigos a la octava carrera vamos a estar en primer término como el número 8 master speak se recuerdan de este queridos amigos éste lo dio el cementalazo y pico en su carrera pasada venía de llegar fuera de carrera venía de llegar a más de 28 cuerpos en su carrera anteriores y yo les dije no le paren a eso que este caballo gana bueno el caballo tuvo tropiezos en la partida el caballo contratiempo en los 300 finales sangró en la carrera y bueno fue en una foto que perdimos la carrera de ese ejemplar que está pagando más de 14 bolívares y el día sábado este ejemplo pagaba 10 a 1 señores se lo comieron hay gente que escucha el cementalazo y pico pues y este ejemplar bueno con todos esos contratiempos bueno llegamos allí en foto casi ganamos la carrera el número 8 master speak va a ser difícil que lo derroten queridos amigos sin ese tipo de contratiempos esta tarde dominical en segundo término con el número 2 el caballo my flying main caballo que por rating es el que le dan los números no él está bien puesto y bueno puede ganar esta carrera y en tercer término número 3 el caballo fast black sometido a tratamientos pues para de respiración para que el caballo no se pare porque este es una bala de caballo medio mantiene el paso y van a ser difícil de derrotar el número 3 el caballo fast black veremos cómo viene pero quiere saber a quién vamos a dar la última hora bueno a 0 4 24 6 9 7 75 4 0 4 24 6 9 7 75 4 suscríbete y obtenga el bosquejo el sábado por la noche con los indicados del cementalazo y pico no dejes que te lo cuenten pasamos así queridos amigos a la novena carrera vamos a estar con tres ejemplares igualmente el número 1 el caballo jesak 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 es el mejor trabajo de la carrera un caballo que le pone pues en su griseo y bueno es un peligro aquí este número 1 jesak en segundo término el número 4 el caballo de big luis otro ejemplar que se viene acercando está anunciando un producto triunfo y bueno no me voy a caer con este número 4 de big luis y en tercer término el número 7 de big car lucho este es un ejemplar queridos amigos que está bajo averiguación recuerden el show de esa carrera pues temprano le dieron un palo y bueno el caballo venía en franca ganancia no le pegaron y lo pasó todo el mundo este ejemplar si lo corren derecho queridos amigos también ganan al igual que queen o strumberger pero como está bajo averiguación lo colocamos allí en tercera marca el día sábado sabemos queridos amigos sabemos si de big car lucho va pa'lante pasamos así queridos amigos a la décima y última carrera la de llevar pan jamón y queso para su casa el que gana la última lleva dinerito para su casa vamos a estar en el primer término con la número 2 la lleva llamarada queen ella es la velocidad de la carrera le pusieron la gringo la mejoró una enormidad esta hija de mister pistacho y con el pocho lugo es una carta fuerte a ganar esta número 2 llamarada queen en segundo término vamos a estar con el número 1 la llevo a ambuaz ambuaz una yegua que por los números los que por los números los reyting eh 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 da pues para ganar pues esta yegua de verdad que lo hace bien no nos vamos a caer con esta yegua número 1 ambuaz ambuaz y la número 11 matemática matemática sacada muy non-time nosotros mandamos a agarrar a esta en todos los remates la lleva matemática bueno y la yegua perdió la yegua no el yoki perdió el fuete pues el jockey de la yegua perdió el fuente en los 150 finales y la yegua bueno llegó en foto allí para el segundo lugar perdimos allí la de los remates sacado a Monion Time porque Monion Time era la superfija del sementalazo y conseguimos con Monion Time pero íbamos a hacer la redoblona con la yegua matemática bueno si queridos amigos recuerden suscribirse al 0424 697 754 0424 697 754 bueno si queridos amigos no queda más nada que decir sino despedirme de ustedes hasta una próxima oportunidad deseándole la mayor de la suerte a todos y todas en esta jornada que se avecina suerte para todos hasta una próxima oportunidad queridos amigos gracias 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 gracias